Puebla, el señor espectáculo de César Juárez, Bacancia y Discoteca, ya viene Canito, ya está por ahí, sonido grande, así le quedamos y caballeros, bueno pues, vámonos con otro tema hoy en este lugar, nos vamos con el tema que nos dice así, venga música, bueno pues, vamos a mirar, a ver cómo dice, ahí está el suelo, por favor. Ahí está la familia de sonido, con Daniel, bienvenido, buenas noches, ya llegó la marca, a ver cómo dice, ahí está mi compadrito, Spok, Spok. A ver cómo dice, ¿cómo se oyen las guitarritas? ¿Cómo? Ahí está el Semuña Amarela, es el Nachito Picapiedra, Organización Solidaria de Nicolás Romero. Ahí está el Río Tormenta, a ver cómo dice, 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 a ver cómo dice. Ahí está el sabor, ahí está el sabor, ahí estamos de inicio, ya. Ahí nos vemos el 10 de febrero en la colmena, Nuevo México se dice legal allá, ¿cómo dice? Entonces, mira, ¿cómo dice el sabor esta noche? A ver cómo dice el sabor esta noche, cojo, ¿cómo? Ya viene el Nachito Mayor. Ahí está por el tanquecito El rey de Chupirul en México Bienvenidos A ver, ¿cómo dice el sabor? Ahí está maná de la tormenta Y mi compadrito de Ontario Bienvenidos buenas noches Hoy en la cabina del festejado Sonido Super Charly Es el famosísimo Chocorol ¿Cuántos años hermano? A ver, ¿cómo dice? ¿Sí? Ahí está el sabor Hoy la familia Fonseca ha salido a Nuevo México Así estamos dando inicio Producciones 8 Mix Ahí está el sabor mi gente ¿Cómo? Hoy con quien, mi niño? Hoy la familia Fonseca ha salido a Nuevo México Se va con 8 revisores Hora con la salvación